Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Salgan a votar desde ya, están todos dispuestos para recibirlos, para que ejerzan y confirmen una voluntad de paz. Cada voto, cada ciudadano que vaya a un centro de votación a depositar un voto por la opción política que desee de su preferencia, es un voto por la paz. Votar es confirmar la paz, y ese es un valor supremo del pueblo de Venezuela. Así que adelante. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.